Música 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 no 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 alguien es su esposo yo no soy su esposo él es su esposo entonces ya no, allá lo propongo allá está otro, allá está otro puede irse para allá a mí me da igual yo con usted o sin usted ¿ya? ¿por qué no me has dicho si ya lo quiero? no, yo lo estoy diciendo aquí cualquiera puede venir pero no puedo decirle las órdenes a mi ¿cómo hacer las cosas o cómo decirlas? no yo lo que le dije es que si la canción no la cantamos espérale supongo que no pego melodía estoy haciendo las malditas no, estoy aquí, lo que me lo ve ¿dónde está Cristo? ah no, en los cinco dólares, ¿dónde está el último? el de cinco el de cinco que le di le di un puente ahí le di un puente ahí llévese los diez hombres, no hay problema no, si yo no necesito nunca entonces, si no necesito, ¿por qué me estás pidiendo? no, yo no necesito ya allá está un combo allá está otro, allá está otro abajo allá está otro, allá está otro pueden irse por mí los que quieran estar bienvenidos y los que no quieren estar pueden irse así de sencillo así de sencillo así de sencillo que siga la fiesta cuál es el problema y es el problema y el problema no 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 No, 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 no.